Una actividad probada por la Facu de Económica en la que teníamos dos componentes que había que desarrollar. Por un lado había un faldante que nos plantean los estudiantes, el desarrollo de habilidades blandas. Y por otro componente, los estudiantes no salen hacia las actividades que se desarrollan prácticamente dentro del aula. Entonces desarrollamos un componente que era el desarrollar actividades blandas al aire libre. Es así que planteamos el primer componente teórico que se desarrolló en el día de ayer, en el aula, y el sábado podrá ser dirigido, nos vamos a dirigir hacia Alpacorral, al establecimiento del campo de las guindas, aprovechando la infraestructura que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto. Cuando habla de habilidades blandas, concretamente, ¿a qué se refiere? Hay una serie de componentes en la cual el profesional de cualquier carrera de la Universidad Nacional de Río Cuarto se lleva a un componente que es el técnico. En este sentido, las habilidades blandas tienen que ver con aquellas capacidades que tengan que ver con la empatía personal, con el liderazgo, con el trabajo en equipo. Normalmente son dificultades que se encuentran cualquier profesional cuando se empieza a relacionar en el ámbito privado a sí mismo en el ámbito público. ¿Esto tiene que ver con cierta complementariedad, si cabe el término, que debiera tener una persona cuando ejerce sus tareas habituales? Es así, es un complemento de competencia en la cual se desarrollan las competencias de carácter técnico, las competencias de carácter blando, así como también la comunicación oral y la comunicación escrita, que son otros componentes que también se desarrollan para el mejor desempeño del profesional. Es un componente que lo podemos ver en la demanda que ha tenido este curso, que principalmente son de profesiones que no hacen atinentes a la carrera de Ciencias Económicas, desde donde se transmite el curso. Tenemos estudiantes de la carrera de Física, de Ingeniería y de Exactas, en particular de Microbiología. Nos decía que el próximo encuentro es en Alpacorral. Está previsto el sábado, vamos a salir por la mañana tempranito y vamos a desarrollar hasta la tardecita, en donde van a desarrollarse actividades que tienen que ver con la ludificación, una serie de actividades que tengan que ver con la competencia y otra con la cooperación, y se va a ver un análisis de todas las actividades que se vayan desarrollando con los estudiantes para poder hacer un background y que nos dé un feedback para un próximo curso que estaremos aprovechando pensando en el año 2020.